96.1 La Escalante, Salsa y Merengue ¡Hollywood, No. 1! La Escalante, Salsa y Merengue La Cumbia San Pues, La Cumbia San Pues, La Cumbia San Pues Ana Pa' que bailen con Ana, Ana, Ana La Cumbia San Pues Ana, Pa' que bailen con Ana ¡Gracias! Ya la cumbia comenzó, hay que mover los pies Pero miren quien llegó, la güera Salomé Y al ritmo de esta cumbia la güera está bailando Ay que sabroso baila, todos la están mirando Compadre mira como ella mueve la cintura Se nota que a esa güera le sobra sabrosura Compadre Juan como la ves Como se mueve sabroso esa güera Salomé Compadre Juan como la ves Mueve la cintura con sus manos al derecho y al revés Compadre Juan como la ves Como se amaña esa güera para mover los pies Compadre Juan como la ves Pícate compadre en las caderas de la güera Salomé Compadre Juan como la ves Ya la cumbia comenzó, hay que mover los pies Pero miren quien llegó, la güera Salomé Y al ritmo de esta cumbia la güera está bailando Ay que sabroso baila, todos la están mirando Compadre mira como ella mueve la cintura Se nota que a esa güera le sobra sabrosura Compadre Juan como la ves Como se mueve sabroso esa güera Salomé Compadre Juan como la ves Mueve la cintura con sus manos al derecho y al revés Compadre Juan como la ves Como se amaña esa güera para mover los pies Compadre Juan como la ves Fíjate compadre en las caderas de la güera Salomé Compadre Juan como la ves Compadre Juan como la ves Como se mueve sabroso esa güera Salomé Compadre Juan como la ves Mueve la cintura con sus manos al derecho y al revés Compadre Juan como la ves Como se amaña esa güera para mover los pies Compadre Juan como la ves Fíjate compadre en las caderas de la güera Salomé Compadre Juan como la ves Compadre Juan como la ves Fíjate compadre en las caderas de la Graham Diga es tu mujer, es tu esposa y es tu amante, ella es todo un cuerpo fiel. No le causes angustia, no le hagas padecer, piensa que en algún momento tu madre pudo ser. Porque es mujer y merece respeto y a ti te entrego la pureza de su vientre y tienes que estar pendiente de los detalles. Sácala, llévala al cine, cóprale, un ramo en flores, báyase, junto con ella, quédale, la comida a la cama, trátala, con mucha ternura, hágale, con mucha dulzura, dale amor, porque ella merece que la trates así y acuérdate del tiempo que era novio. La llevabas al cóctel, la quitabas a comer, la sacabas a bailar, tu única mujer, ahora no puedes cambiar tu forma de ser. Cada rato la llamabas, por ella preguntabas, muchas veces fastidiabas y no te volas celabas, ahora no puedes cambiar tu forma de ser. No te asombres si te digo lo que fuiste, un ingrato con mi pobre corazón. Porque el fuego de tus lindos ojos negros, alumbraron el camino de otro amor, y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí. Amor de mis amores, amor mío, que me hiciste que no puedo conformarte sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará. Que ganó con decir que un hombre cambió mi suerte, se burlarán de mí que nadie sepa a mí sufrir. Oh, morena, ¿cómo está tu cucu? Estamos en Cuculandia. Hollywood, number one. Que lindo es tu cucu, tan bello tu cucu, redondito y suavecito. Que lindo es tu cucu, cuando te pones pantalón, y te toca por detrás, se me suelta el corazón. Y te quiero más y más, 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 más. No me canso de mirar, pero quisiera tocar. Ándate, no seas malita, yo quiero una tocaíta, ahí, 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 ahí. Que lindo es tu cucu, bonito tu cucu, redondito y suavecito. Responsable está tu cucu, cucu, yeah. No te metas con mi cucu, porque te doy una cachetada. Oh, cachete se me pone colorada, colorada. No te metas con mi cucu, no te metas con mi cucu. Yo sé que tienes tu mujer, así que deja mi cucu. Si me pongo pantalones, y me golpeo detrás, nunca faltan los mirones, como tú y los demás. Si quieres puedes mirar, lo que a ti te dé la gana. Pero si intentas tocar, te haré una cachetada. No te metas con mi cucu. No te metas con mi cucu. No te metas con mi cucu. ¡Ay! El niño salió a la calle y se encontró una medallita ¡Uy! El niño contento regresa a su casa Aligri sonriente le dice a su mamita, mami ¡Mira lo que me encontré! 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 Y se encontró una medallita de la Virgen María ¡Es para ti, mi amor! Hollywood Novo 1 Cuando en las calles siempre te veo, linda enfermera Toda de blanco, siento que mi vida se ve enfermando Por un beso tuyo no sé qué hacer Linda enfermera, toda de blanco Sabes que tú eres la que yo quiero Siento que mi vida se ve enfermando Por un beso tuyo no sé qué hacer Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón Enfermera dame de tu amor Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón Enfermera dame de tu amor Enfermera no me hagas sufrir ¡Ven, ven, 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 ven! VEN, 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 VEN! Con los acuacines y oriente Hollywood Número 1 Haz lo que quieras conmigo mi negra Haz lo que quieras conmigo mi negra Haz lo que quieras conmigo mi amor Haz lo que quieras conmigo mi negra Haz lo que quieras conmigo mi amor Morte, mira, ñame, tócame, pégame Bolteame, golpeame, bateame Pero por favor, quédeme Pero por favor, abrázame Pero por favor, bésame Pero por favor, quédate ¡Hola! Y por ti mamacita Haz lo que quieras conmigo Puedo pedir a esta fia a tu voz mamayita Ya tengo otro papel tímido, por favor Te lo suplico Me trata mejor que vos, entende mi amor No seas abusivo, no me agradeces Haz lo que quieras conmigo mi negra Haz lo que quieras conmigo mi amor Haz lo que quieras conmigo mi negra Haz lo que quieras conmigo mi amor Morte, mira, ñame, tócame, pégame Bolteame, golpeame, bateame Pero por favor, quédeme Pero por favor, abrázame Pero por favor, bésame Pero por favor, quédate No sea la lupita Hasta los ángeles Ya no me gustan, ya no me gustan, papi Me gusta más el otro Por favor, vete Mi amor, entende No seas aburrido Cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Para nuestros hermanos Centroamericanos Hollywood Number One Haz lo que quieras conmigo mi negra Haz lo que quieras conmigo mi amor Haz lo que quieras conmigo mi negra Haz lo que quieras conmigo mi amor Morte, mira, ñame, tócame, pégame Bolteame, golpeame, bateame Pero por favor, quédeme Pero por favor, abrázame Pero por favor, bésame Pero por favor, quédate Y esta va Para que la goce El lindito John Boctezuma Y Don Crudelio Botello En San Francisco Haz lo que quieras conmigo mi negra Haz lo que quieras conmigo mi amor Haz lo que quieras conmigo mi negra Haz lo que quieras conmigo mi amor Haz lo que quieras conmigo mi negra Haz lo que quieras conmigo mi amor Haz lo que quieras conmigo mi negra Haz lo que quieras conmigo mi amor Ni se minté ni me haré este show porque no va a funcionar ¡Fuego!